Infinito por descubrir es un espacio de educación no formal que bueno, este año ya vamos a cumplir tres años dentro del Parque del Conocimiento y en primer lugar les voy a pasar a comentar los horarios estamos de miércoles a sábado en el turno de la mañana de 9 a 12 y en el turno por las tardes estamos de 2 a 5, abierto al público y los martes únicamente en el turno de la tarde, es decir, de 2 a 5 ¿Qué buscan con esta iniciativa? La idea es invitar a niñas, niños y adolescentes a empezar a implementar el uso de las nuevas tecnologías dentro del campo de la educación nosotros acá dentro trabajamos cuatro ejes de la educación que están muy bien definidos, como ya estuvieron viendo a través del laboratorio, el laboratorio de ciencia, fabricación, multimedia y sonido ¿Se puede venir cualquiera a inscribir nomás? ¿Cómo tienen que hacer? Siempre lo mejor es pasar por nuestra fanpage de Facebook es ahí donde nosotros vamos subiendo todas las informaciones hay veces que es necesario anotarse con anterioridad antes de venir o simplemente a través de una demanda espontánea esto quiere decir que los chicos vienen, se acercan a la recepción le toman sus datos y ya pueden pasar a hacer las actividades siempre recalcando que las edades con las que trabajamos es de 6 a 18 años ¿Cuáles son los objetivos que buscan en cada laboratorio? Cada laboratorio tiene su objetivo muy específico la idea es ir llenando y adentrando en diferentes mundos por ejemplo en el de las ciencias para que los chicos una vez que hayan adquirido suficientes conocimientos puedan pasar a estos makerspace hacer proyectos, venir a trabajar ya de manera más continua en sus propios gustos o sus propias ideas Dejarle un mensaje e invitarle también a los chicos que quieran venir hasta aquí Por supuesto, Infinito está hecho y pensado para las niñas, niños y adolescentes así que más que invitados también a la familia hay espacios para que los puedan esperar nosotros nos manejamos en ese sentido bastante parecido a lo que es la educación formal las niñas o los niños pasan únicamente solos ellos a los laboratorios pero quienes les estén acompañando tienen también sus espacios acá de recreación donde hay aire acondicionado, hay agua, hay café también está todo el parque para que puedan recorrer mientras los chicos o chicas están en las actividades